En Neuquén, por cierto, las elecciones implicaron que después de seis décadas el movimiento popular neuquino perdiera la gobernación de la provincia patagónica y que triunfara Rolando Figueroa, que fue con un variopinto de distintas fuerzas políticas, hubo dirigentes del PRO en las listas, hubo dirigentes de la Unión Cívica Radical, hubo dirigentes disidentes del movimiento popular neuquino, algún sector peronista y en segundo lugar, tercero y cuarto, terminó el candidato que era el vicegobernador de la provincia actualmente, candidato a gobernador, terminó en segundo lugar, diríamos que era la lista oficialista del movimiento popular neuquino, en tercer lugar, creo que entró la Cámpora, cuarto, y quinto entró, puesto su siguiente, ahora nos lo va a contar muy bien un gran amigo y diputado nacional por la provincia de Neuquén, que es Francisco Sánchez, a quien ya le damos la bienvenida. Francisco, buenas tardes, acá te habla Jorge Enríquez, desde, entre ustedes y nosotros, en Buenos Aires. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, si queríamos escuchar tu opinión, obviamente yo te mandé un WhatsApp, obviamente vos me diste tu opinión, que desde luego que es un WhatsApp, es algo absolutamente privado, por lo cual no voy a hacer ningún tipo de mención de lo que habías escrito con carácter previo a la elección. Pero contanos un poco esto que es difícil a veces de entender como alguien que viene en el movimiento popular neuquino y aparece hoy como que va a romper la hegemonía desde 60 años del MPN. Bueno, en realidad el resultado de la elección tuvo que ver con varias cuestiones, pero yo creo que tiene mucho que ver, definitiva, con lo que está pasando a nivel nacional. Hay necesidad de cambio, hay aires de cambio, y en Neuquén, esos aires de cambio trajeron algo que, para la primera vista, uno dice, afiliado al movimiento popular neuquino, que fue vicegobernador por el movimiento popular neuquino, entonces es más de lo mismo, y en realidad es cierto, esas dos cosas son ciertas, fue vicegobernador del actual gobernador, fue ministro del movimiento popular neuquino, fue intendente en dos ocasiones, pero en este caso fue con una propuesta acompañada por otros partidos, entre los cuales estaba el PRO. Con lo cual, no es una persona sola y aislada la que rompe la hegemonía de los APAC y del movimiento popular neuquino, sino un grupo de personas encabezadas por alguien que tiene amplio reconocimiento y que tiene, bueno, un buen nivel de aceptación, alto nivel de aceptación, tan alto que finalmente logró que el movimiento popular neuquino como partido no ganara una elección en 60 años, lo cual para los neuquinos es extremadamente significativo y que después de 16 años de Jorge Zapal en el poder, tanto en forma directa como no formal, bueno, la verdad que para nosotros supone un gran cambio. Bueno, por supuesto que esperamos lo mejor y que acompañaremos aquellas cosas que nos parecen bien y aquellas cuestiones que no nos parecen bien, bueno, haremos los señalamientos que conviene y que corresponde, ¿no? Pero en principio es muy alentador, es alentador un cambio de era en una provincia que lleva tantos años gobernados prácticamente por la misma familia. El PRO apoyó decididamente, Mauricio Macri, lo hemos visto, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, decididamente a Rolando Figueroa, ¿no? Ahora, hubo también otra lista que fue la de Servi, que terminó creo que en quinto lugar y que también decía que era la lista de Juntos por el Cambio. ¿Qué fue lo que pasó para que no se pudieran amalgamar? Y casi que es hasta que pudieran poner en peligro el triunfo de una fuerza opositora a el movimiento por el Neuquino. Bueno, en principio, a ver, si uno hace un análisis de lo que sucedió, hagámoslo superficialmente, no está mal que haya gente que no crea en el mismo proyecto que otros y diga, bueno, hay que hacer algo distinto. Eso es la democracia también. Puede haber personas inconformes con el acuerdo y decir, yo voy por otro camino. La realidad es que aquí, uno también, conociendo el accionar de Jorge Zapag y del Movimiento Popular Neuquino, como históricamente ha ido inflando opositores para debilitar, dividida y debilitar a la oposición, también uno puede, digamos, yo no voy a hacer una acusación, no voy a hacer una aseveración, pero es imposible que no haga la especulación de que si esa lista en que encabezaban Servís no estaba apoyada por el oficialismo provincial. Toda vez que, bueno, tenía acceso a medios de comunicación, tenía una publicidad muy costosa en distintos medios, entonces, bueno, eso uno puede hacer la especulación y decir, tiene que ver con esto. Pero la realidad de los hechos es que no, no es algo que sea ni ilegal ni que esté mal que haya una presentación de personas por fuera del esquema que prevalece. Lo que sí hubiera sido ideal es que Juntos por el Cambio vaya junto, vaya unido. Y ahí el magro porcentaje que sacó el candidato Pablo Servís llevando el sello Juntos por el Cambio, a pesar de llevar el sello Juntos por el Cambio, sacó 3,75%, es una muestra de que, bueno, fue con el sello, pero absolutamente vaciado de la voluntad de la diligencia y de los militantes, de este espacio político. Con lo cual, sí, se quedó con el sello, pero no lo acompañó nadie. Entonces, bueno, las decisiones tienen sus consecuencias. El que terminó, quien terminó en tercer lugar fue el candidato de Milay. El tercer lugar fue para el candidato del kinerismo. Sacó 12% en el kinerismo. El cuarto candidato se identificaba Guía, que lo conozco personalmente, es un periodista bastante, digamos, muy fogoso, para definirlo de alguna manera. Perdón, me tenté. No, pero es así, lo conozco, te digo, me hizo pilas, infinidad de notas, me hizo Guía, pero no encontraba el término, me pareció adecuado, fue fogoso. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno el término. Bueno, y realmente lo veo muy luchador, pero él se identificaba con Milay. Yo no sé si Milay estuvo haciendo campaña en Neuquén para él. Bueno, él en las elecciones legislativas del 2021 fue con el Ari, y con el Ari sacó 13%, ahora con Milay sacó 8%. A veces las personas toman decisión de acompañar candidatos por el propio candidato y a veces por el sello. Seguro. A pesar de que mucha gente estaba acompañando a Milay, en Neuquén a Milay los números le dan bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Acerca al 20%, sí. Bueno. Está por arriba el 20%. Entonces, si uno dijera, bueno, se puede transpolar automáticamente la intención de voto de Milay a este candidato, ese número hubiera sido otro. La realidad es que el candidato tampoco terminaba de enamorar por esa fogosidad y además, porque, bueno, un día estaba con unos y después estaba con otros y posiblemente eso quite crédito, credibilidad. Sí, yo me acuerdo que él estaba... Sí, 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 sí. No, 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 y digo que considerando esas características es posible que haya perdido de la gente que tiene la intención de acompañar a Milay haya perdido muchas voluntades, pero más allá de eso, también es cierto que no se puede transpolar lo nacional a lo local porque son reunidades bien distintas. Esa es la pregunta que te quería hacer y me parece que vos diste el puntapié inicial para hacerlo. Yo creo justamente que no se pueden transpolar los votos así porque entiendo que a Patricia le dan bien los números en Patricia Bullrich en Neuquén y, bueno, todos festejaron la victoria de Figueroa como si hubiera sido la victoria. Y me pareció una parte de la victoria personal de cada uno de los que así habían manifestado su apoyo. Pero me pareció muy bien también que Figueroa, lo escuché hablar en algunas declaraciones, ¿él es empresario o...? No, 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 hoy es diputado nacional. Sí, sí, sí. Y es un hombre de la política tradicional. De la política tradicional. Pero es como decís vos, en realidad Patricia lidera todas las encuestas de opinión en Neuquén, pero por mucha diferencia respecto de los otros candidatos o precandidatos. Al que menos le saca, le saca 10 puntos porcentuales. Con lo cual ella está muy arriba de otros. Claro, faltan un par de meses. Pero no significa que la gente que votó ahora el PRO va a acompañar el PRO más adelante y no significa que la gente que votó a cualquiera de los otros candidatos va a votar al mismo signo político, sino más bien a la persona. Seguro, seguro. Hay que ver desde la legislativa si el MPN nunca suma los mismos votos que para las elecciones a cargos ejecutivos. Así que por eso digo que no es fácil transpolar estas cosas. O no debería hacerse de manera automática. No, no, no. Y aparte, bueno, desde luego ninguno de los candidatos siempre tratan de ir con boleta corta. Por eso se separan las elecciones nacionales de las locales. Porque saben que en muchos casos es un contrapeso. No fueron contrapesos a lo largo de la historia democrática reciente. Yo entiendo que no fue contrapeso Alfonsín. No era contrapeso Menem, sino lo contrario. En todos los casos, Tela Rúa tampoco. Mauricio tampoco. Pero creo que ya en la última elección, ya cuando fue el último, el tercer mandato del kirchnerismo, ya se empezaron a abrir un poco. Y con Alberto Fernández también. O sea, no, 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 no. Y ahora vemos que el festival de las elecciones separadas es rutilante, ¿no? Porque incluso hasta Kicillof lo va a hacer. O sea que veo que se buscan separarse de las elecciones. Es muy alentador esto que está diciendo Patricia Burren, no porque uno esté alineado con ella, sino porque realmente yo estoy convencido que es, cada día me convenzo a más que es la mejor candidata para el momento que se enfrenta. No tengo dudas de eso. A pesar de que uno a veces escucha en ciertos medios que los números son otros, y a veces se la omite de las muestras, de las encuestas, la realidad es apauzante la diferencia. La mayor parte de la gente cree que hay que tomar decisiones en base a la experiencia de la trayectoria, pero también con mucha valentía. Y Patricia Burren sin duda es referente en esos tres campos, por lo menos. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, porque además ella es... Tiene el coraje, ha demostrado que tiene decisión para todo esto, es una persona que tiene un estatus, un modo de vida que se ha mantenido inalterable, que eso para mí es fundamental, sobre todo en esta elección donde la gente va a poner mucho la lupa en todo tipo de antecedentes que tenga, y sobre todo que va a tener una ejemplaridad indigencial tremenda, por eso yo a mucha gente que le digo te querés meter en política para tener un cargo, está sonado porque el gobierno que venga va a tener que hacer un ajuste, y el ajuste lo va a tener que hacer los ejemplos, las buenas prácticas se demuestran a partir de lo que uno hace en su propia casa, o sea, tiene que dar testimonio de esto. Y me parece que ahí, Patricia es también orientadora esto, de que Esper aparentemente querría participar dentro de la interna de Juntos por el Cambio, la aparición de López Murphy, que la ciudad de Buenos Aires es importante también, porque saca muchos votos, y del radicalismo tradicional, o sea, el radicalismo que no se banca, que quien estuvo con la 125, que quien fue embajador de Macri, digo bien, de Macri en Estados Unidos, después lo dejó colgado al pincel, entonces me parece que todas esas cosas hacen de que, y además vos dijiste algo, que hay como un permiso social, al principio dijiste que hay un cambio de época, como un permiso social para hacer cambios que en otras épocas eran inimaginables, vos no entendés que es así. Sí, está claro que es así, y eso se va a dar en muchos ámbitos, pero así todo implica un riesgo, por supuesto, porque hay decisiones que implican a muchos sectores, a mucha gente, y no todo el mundo está dispuesto a tomar esas decisiones, no todo el mundo está dispuesto a enfrentar las consecuencias de hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso creo que, más allá del permiso social, y más allá de que todo el mundo, o aquel que gobierne va a tener ciertos permisos, se requiere de mucha decisión y mucha valentía, y es más allá de los aires de cambio, yo creo que se van a ir intensificando este año, el permiso social, combinado con la valentía de quien toma las decisiones, va a ser central este año. Sí, hoy a la mañana yo hablaba con un compañero, no es compañero nuestro también, Martín Grande, que tiene un programa de radio en Salta, me hizo una nota a raíz de un artículo que publiqué yo, creo que en una revista, realidad, acerca de lo que es el populismo, y entonces él me decía que la gente en Salta, señalaba que Patricia les iba a quitar todos los planes, y no es así, los planes lo que se va a buscar es un empalme, se va a buscar de que se transformen en seguro de desempleo. Yo te pido, mira, hoy saqué una foto de un boliche que queda en Tucumán y Uruguay, vos fíjate el daño que hacen los planes trabajar, una cafetería, donde dice un cartel en la puerta, se necesita mesero, lava copas y cocinero, y ayudante de cocina, y te digo, me acerqué y le digo al dueño, hace mucho que tenés puesto esto, y me dice, todos los que cobran planes de trabajar no les interesa esto, ¿por qué? Porque pierden los planes de trabajar, pero yo les ofrezco obra social, aportes jubilatorios, tener un trabajo en blanco, posibilidad de horas extras, premios, no les interesa, y por ahí hasta ganan un poco más que con los planes sociales, pero se han adocenado tanto, están tan domesticados, que esa dádiva, que era contención, de ninguna manera incentiva el progreso, o sea que el tema no es tan, Patricia lo decía bien el otro día, el 5% de la gente que hace los piquetes, de los que reciben planes, solamente el 5% va a ser piquetes, y están siendo manipulados, el resto está tratando de ver cómo puede ser alguna changa, así, uno les va dando la posibilidad de, no abruptamente, pero como pasa en todas partes del mundo, me parece que ese es el camino, ¿no es cierto? Sí, no hay dudas, no hay dudas, pero hay que resolver estas cosas con mucha claridad, no solamente de la decisión, sino también desde la explicación. Exacto. Pero yo creo que hay mucha gente que ya ha comprendido que es así, lo mismo, por ejemplo, con el sinceramiento sobre la tarifa, ¿no? porque está claro que ya, no, un sistema en el cual las personas no paguen lo que se tiene que pagar y que se consuma de una manera desmedida, que incremente el nivel de consumo a niveles de que estase todo, entonces, nos tienen que hacer dar cuenta de que ese sistema ya no funciona más. Está agotado. Nos tienen que hacer cuenta de que hay que cambiar las cosas de raíz, pero para eso también hay que explicarla. En su momento, yo creo que cuando Mauricio Macri quiso modificar o hacer un sinceramiento sobre las tarifas, no contaba con un crédito social. Hoy sí, hoy está ese crédito, pero también, de nuevo, va a requerir de un esfuerzo de comunicación y de una claridad en la comunicación que, bueno, tiene que Patricia arroviarse de gente que, estoy seguro que lo va a hacer, de gente que lo explique de la manera adecuada para que la gente lo acepte como un bien común, no como una forma de ataque o de presionar a determinados sectores. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Estás en sesión vos? No, ahora mismo. Sí. Porque estoy hablando con ustedes, pero estoy... Pero ya se tocó el tema, ya se llegó a tratar en la sesión el despacho de comisión del lavado de activos. Sí, señor. ¿Salió? Sí, tuvimos algunas diferencias con el radicalismo y con el ARI, pero en definitiva fuimos con una postura uniforme. Uniforme. Bueno, muchísimas gracias por el informe extra como periodista parlamentario. A primicia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto si Dios quiere y gracias por la nota. Si Dios quiere, gracias a vos. Un gran abrazo.